...las elecciones, ¿qué usted opina sobre esto, Presidenta? ...no se sorprende a todo lo que dice la Junta Central Electoral. Pero eso... ...ya casi... ...pero... ...es sorprende a la campaña... ...el Presidente... ...Leonel dice que se están utilizando las ayudas sociales para el proceso de quiche. ...Leonel dice que no le sorprendería ganar en primera vuelta, Presidenta, ¿qué usted piensa? A todos los dominicanos que vayan a votar, a todos los dominicanos y dominicanas que vayan a votar a ejercer... ...su deber y su derecho del voto es lo más importante, ese es mi mensaje, que todos vayan a votar. Esto es lo que necesita para la situación. Y el dictado que usted pone, ¿qué es patólica, Presidenta?